El trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad. Es como si de repente y sin avisar un intruso se le mete a la cabeza y empieza a repetirle pensamientos invasivos, persistentes, indeseados y que además lo obliga a cumplir hasta el infinito y más allá actos repetitivos para reducir la ansiedad y supuestamente protegerlo de que algo malo le vaya a suceder. Un disco rayado que puede terminar rayándoles la cabeza. Carlos Sarria encontró la forma de domar la bestia y el camino le ha mostrado que no está tan solo como creía. Federico Benítez le siguió la cuerda. Uno teniendo el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, uno sabe que tiene algo, pero no lo puede controlar. Carlos Sarria describe su trastorno obsesivo compulsivo como una especie de demonio que se le metió en la cabeza con la que lleva peleando más de tres décadas y que ha sido difícil de vencer. Es otro Carlos Sarria, siempre hay otro, que es el malo. El Carlos Sarria, el que no deja tranquilo al que verdaderamente soy yo. Ese otro Carlos Sarria, el que no deja tranquilo, al que trabaja como locutor de la emisora La FM de RCN Radio, se mete de repente, a cualquier hora, en la cabeza del Sarria bueno. Hay varias formas en las que se manifiesta el trastorno obsesivo compulsivo. La mía es que tengo demasiados pensamientos invasivos, malos todos, de que me va a pasar algo. Es una especie de paranoia crónica que parece anular de la cabeza de Carlos la palabra tranquilidad. Entonces, si yo me lavo las manos y en ese momento pienso que me va a dar una enfermedad, tengo que volver a lavarme las manos las veces que sea necesario para anular ese pensamiento que me acaba de llegar porque sí. Pero su toque no es solo con las lavadas de las manos, sino que se manifiesta a través de repeticiones de cualquier cosa cuando a su cabeza llega un mal y angustioso pensamiento. Pienso que si no hago eso, algo malo va a pasar. Es como si fuera un disco rayado que no para hasta que ese invasor no salga de su mente. Cualquier cosa que yo haga, tengo que repetirla muchas veces, bañarme, vestirme, parquear el carro, con tal de anular esos pensamientos que me llegan de un momento a otro. Porque pienso que si no repito, si no hago lo que acabo de hacer, me va a pasar. Su pelea con el otro Carlos Sarria, como él le dice, comenzó desde que era niño, mientras estudiaba en un colegio católico en donde le inculcaron la devoción por la religión. Lleva casi 30 años agarrado con ese hermanito que creció en su cabeza. Como a los 12 años, yo empiezo a sentir o a pensar de cierta forma que si yo no me comporto de como debe ser, Dios me va a castigar. Entonces yo empiezo a rezar más. Y en esa rezada, por decirlo de alguna forma, empiezo a darme cuenta que yo tengo que rezar de cierta forma establecida, porque si no rezo así, Dios no me ayuda. Es que el TOC, según la psiquiatría, es una condición mental que se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos o imágenes recurrentes e intrusivas. Las compulsiones son conductas que la persona realiza en respuesta para neutralizar la ansiedad que le genera la obsesión. Yo decía, si yo rezo siendo niño, pues no voy a perder ninguna materia, pues porque Dios me va a ayudar. En alguna oportunidad yo recé o repetí la rezada y pasó algo que yo quería que pasara. Entonces yo dije, claro, no estudio nada, rezo y listo, ya. Breve. Obviamente no pasaba, pero había algunas cosas que sí pasaban por casualidad de la vida. Entonces yo decía, así es que tengo que rezar yo. Entonces yo tengo que rezar arrodillado, yo tengo que pensar solo en Dios. Y cuando no lo hacía y me pasaba algo malo, yo, ¿vio? Hombre, fue porque no recé así arrodillado. Convivió con ese fantasma durante años. Ni siquiera sabía su familia que Carlos estaba dando una pelea tan difícil dentro de su cabeza. Viví con mi papá toda la vida. Mi papá es médico. A uno le da pena decir esas cosas que de pronto uno piensa. Es que los trastornos mentales, de cierta forma, se puede decir que avergüenzan un poco. Porque yo, como le explico a mi papá, no, es que tengo que arrodillarme 72 veces para que no pierda álgebra. Mi papá va a decir, estudie, más bien, en lugar de estar rezando. No hubo la oportunidad de yo sentarme y decirle a mi papá, vea, me está pasando esto. Y esa vergüenza hizo que el TOC, a medida que Carlos iba creciendo, se hiciera más fuerte que él. Uno de los detonantes, de pronto, fue cuando ya uno empieza a tener novias, que uno ya empieza a relacionarse con otras personas. Uno ya empieza a entrar en un conflicto que crea el mismo trastorno, una inseguridad bárbara para todo. No solo para relacionarse, sino para trabajar. ¿Será que él está haciendo bien las cosas? ¿Para vestirse? Y uno ya entra como en un shock, porque siempre están los pensamientos invasivos. Entonces, oiga, me cuadré con esta vieja, estoy cuadrado con ella, estoy feliz. Dios, por favor, yo no quiero terminar. Si yo no rezo así, entonces voy a terminar. Y no importa cuánto rece, ni de qué manera lo haga. Carlos, por su condición, no ha encontrado la paz espiritual que tanto tiempo lleva buscando. O sea, usted se levanta con angustia y se acuesta con angustia. Y me acuesto con angustia, todo el tiempo. Es que cómo no va a vivir con angustia si a toda hora está pensando que va a llegar ese pensamiento invasivo. Y si ya lo tiene, su angustia es porque tiene que repetir muchas veces lo que está haciendo para que éste se vaya. Y de repente llegan pensamientos. Y de repente llega, sí, le va a dar cáncer y yo acabé de bañarme. Y yo, no, no puede ser. Entonces, tengo que desvestirme, meterme a bañar otra vez, hasta que logre pensar en que no me va a dar cáncer, sino que me van a regalar un carro. Entonces, ya es un pensamiento bueno, entonces ya lo asocio y me visto. Incluso en los tiempos más difíciles, Carlos tiene que aplicar eso de el que madruga Dios le ayuda para intentar tener un día normal. Cuando estoy en crisis, muchas veces tengo que levantarme incluso hora y media antes porque yo sé cómo es la cosa. Se sabe que se va a quedar en el baño. Sé que me voy a quedar en el baño bañándome, tratando de rezar. Ya a veces me toca gritar cosas para ahuyentar esos pensamientos. Y esa falta de control sobre sus pensamientos lo hace ver como una persona chistosa. Pero para Carlos, la procesión va por dentro. Y eso, pues, en algún momento puede llegar a pensarse que, oiga, es chistoso. No, es cero chistoso. Es cero chistoso porque uno vive con un demonio adentro todo el tiempo que le dice repita, 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 porque si no repite, le va a ir mal o le va a pasar tal cosa. Incluso, Carlos ha llegado a sentir tanto desespero con su toque que la pelea con él ha llegado incluso a los golpes. Una de las reacciones para ahuyentar esos pensamientos negativos porque no llega uno positivo era pegarme en la cabeza. Ya desesperado, ya llorando, como diciendo, no más. No más. De verdad, no aguanto pensar más. Y como si fuera poco, el TOC de Carlos no viene solo. ¿Qué pasa con el TOC? Eso conlleva la depresión. Eso conlleva la ansiedad. Eso conlleva bipolaridad. Eso conlleva muchas cosas. Yo tengo el combo completo. Pero para ese paquete completo con el que viene Carlos, la mejor medicina resultó ser Stephanie, su esposa, que hace que cualquier pensamiento invasivo salga de la cabeza de él. Aunque para ella, tampoco ese demonio ha sido fácil de vencer. Una de las crisis duras que le dio fue, por ejemplo, empezó con que estaba aburrido con todo. No quería nada. Entonces llegaba a la casa y de una vez quería solo dormir. Y se quedaba dormido hablando. Ya después empezó, no es que no sé si estoy contento con lo que está pasando, no sé si quiero estar casado. Ay, sí, ya fue. Perdón, ¿qué me estás diciendo? Y entró en una crisis dura en que no sabía nada, pero estaba muy aburrido. El toque disparado. Eso nos llevó a nuestra crisis matrimonial, por decirlo así, que fue al principio. Que ahorita yo le digo que gracias a Dios eso nos pasó al principio porque lo que pasó fue que logramos como encaminar las cosas y entender que sí queríamos estar juntos. Yo cuando me caso con ella, yo digamos que tenía crisis, pero ella no las había vivido. Cuando ya las vive y ya ve esta persona que se pega, esta persona que repite todo, esta persona que vuelve nada al baño porque se baña 70 veces, entonces ella ya me dice como un momentico, ella me dijo, venga, vamos a manejar esto. Un día empieza a rezar y no podía, entonces volví a empezar y así. Y dele y empieza y reza y hasta que ya se desesperó tanto que se empezó a pegar en la cabeza. Entonces ahí ya para mí eso fue... ¿Tú dices en qué me metí? No, ni siquiera en qué me metí, sino qué le pasó. Pero el toque que hace que muchas parejas se separen, a Stephanie y a Carlos los unió aún más. Y ella, por ejemplo, con el tema de las repeticiones, ella se convirtió conmigo en una ayuda. Ella no me juzga, ella no se pone brava, sino ella, venga, ¿qué hay que hacer? Y ella es la que me insiste y me insiste en la terapia que yo voy. Vaya, porfa. Y ella ha sido muy paciente y pues por eso es el amor de mi vida. O sea, una persona que entienda que uno es así y lo acepte a uno así, pues se merece todo. Ya está, se toman el toque con humor. De esto también hay que burlarse un poquito. Yo creo que eso es parte de la terapia. Si alguien nos viera a nosotros como es un día normal muchas veces, diría que los dos estamos pero corridos de la teja completamente. Digamos, él me gritaba, mientras se bañaba empezaba a hablar conmigo y me decía alguna incoherencia, entonces a mí me daba risa y yo le decía algo más incoherente todavía. Entonces, claro, a él le daba era risa y ya, hasta ahí llegaba el toque. Y es tanta la seguridad y la tranquilidad que Estefany le trajo a Carlos que en plena pandemia, donde todo parecía ser el detonante perfecto para que la crisis apareciera, surgió la idea para que Carlos hiciera un podcast en donde hablara abiertamente de su condición. Me siento, cojo el micrófono, pongo el celular, ta, 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 y dije, voy a hablar. Voy a empezar a contar. Pero cuando se vive con un trastorno obsesivo compulsivo, muchas veces las ideas o los deseos mejor que uno tiene se desvanecen y vuelven a aparecer y se vuelven a desvanecer. El podcast se llama Diga Bueno, dos palabras asociadas al trastorno que tiene Carlos. Pero claramente no puedo explicarle a alguien que no me conoce que tengo trastorno obsesivo compulsivo porque primero es largo y segundo, a mí me da pena. Son dos palabras que yo tengo dentro de mi trastorno obsesivo compulsivo con la cual anulo cosas que acabo de decir que para mí no se debieron haber dicho. Le voy a poner un ejemplo tonto. Oiga, esa camisa le queda como grande, ¿no? Y ahí mismo pasa algo acá. Oiga, ¿por qué le dijo que esa camisa queda como grande? Si no le corrige y no le dice que no le queda grande, se va a estrellar en el carro ahorita. Entonces yo, oiga, no, no le dije que esa camisa le queda grande. Diga, bueno, si no me conoce, usted dice, este man, usted dice, bueno. Entonces cuando usted dice bueno, a mí ya no me va a estrellar en el carro. Carlos nunca se imaginó que su relato iba a ser un hit en la lista de podcast. En plataformas como Spotify o Apple Podcast llegó a ocupar el primer lugar. Si paso al frente de una iglesia y en ese momento pienso en algo sexual o algo escatológico, siento y pienso que Dios a mí me va a castigar. Me toca devolverme y pasar muchas veces hasta sincronizar mi pensamiento con la acción de caminar al frente de una iglesia. Lo mejor de todo es que empecé a recibir mensajes de gente que no conozco diciéndome, oiga, muchas gracias por ese episodio del podcast. Me sirvió muchísimo. Identifiqué que tengo muchas de esas cosas que yo no sabía que era eso. Con el tiempo y esa pelea diaria, Carlos entendió que no podrá vencer el TOC, pero sí controlarlo. Yo he ido de ocho a nueve psiquiatras y todavía no he encontrado mi psiquiatra con el que yo me sienta cómodo. Dije, yo quiero probar otra forma alternativa para tratar esto. Entonces estoy yendo donde un médico magnético polar. Eso no cura el TOC, pero usted lo tranquiliza de una forma, tomo cuatro cosas, o sea, yo ando con los bolsillos llenos como para estar centrado uno. Centrado no es que desaparezcan los pensamientos invasivos y esas repeticiones que siente que debe hacer para que se vaya. Centrado es que Carlos hizo un pacto de convivencia con su TOC. Uno tiene que aprender a vivir con eso. Entonces ya empieza, uno no le empieza, yo no sé, a veces que uno dice como que ya le empieza a coger cariño al... Como que este es un trastorno obsesivo compulsivo y yo lo quiero un poquito. Es que no había otro camino que cogerle cariño al TOC. Carlos entendió que no era a los golpes que derrotaba su condición, sino que aprendió a vivir en el mismo espacio con ese personaje que tiene en su cabeza. Al fin de cuentas, entendió que en la vida hay momentos que vale la pena repetir. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 2 y el 3% de la población mundial padece de TOC y ocupa el décimo puesto entre las enfermedades más incapacitantes de todas. Diga bueno. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.